Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Mateo 10, 19. ¿Qué temes? Da un paso y mira de frente aquel miedo que te impide avanzar. Pide ayuda a Dios y camina seguro. Repite al ritmo de la respiración. Nada temo, Señor, porque estás conmigo. Mientras continúas poniendo en práctica el propósito del día.